El edificio municipal de la estación de Madrid Las señoras y los señores, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Linares pertenecientes a los partidos políticos CIG, CIULI, con la igualdad de género, ciudad de Arrayane M por I, CI, marquesa por la igualdad, marquesa de Linares DIL, Derecho, Igualdad y Libertad, Colegio Colón CJI, San Joaquín, por la igualdad API, Arrayane por la igualdad, Colegio Arrayane SAFI, SAFA con la igualdad, el Colegio SAFA PI, Poveda por la igualdad, Padre Poveda Para saber los asuntos incluidos del orden del día Orden del día, primer punto del orden del día Acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de febrero de 2016 Secretaria, proceda a la lectura del acta anterior Extraordinario en el que los niños y niñas de los colegios de Linares Presentaremos propuestas y mociones para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres Niños y niñas en la ciudad de Linares Los niños y niñas de Linares queremos proponer una serie de medidas Que favorizcan la igualdad y nuestra sociedad se torne justa y en equidad La votación de la aprobación misma Votos a favor Se aprueba por unanimidad Segundo punto del orden del día Moción del grupo de concejales y concejales del partido CIG, CIUL y con la igualdad de género Cigualdad de Linares Proceda a su lectura Silvia Simarro Alcántara, portavoz del grupo Estamos hablando de los derechos de las mujeres Algo sumamente importante y que no hay que tomarse a broma Hay muchos casos de injusticia en el mundo que deben parar Tal es el caso de algunos países como la India y Afganistán Por nombrar algún ejemplo Donde los padres eligen con quién tiene que casarse su hija a muy temprana edad Otros en los que las mujeres no pueden votar No pueden ser propietarias de una casa Estas son las cosas que no pueden seguir así Un caso muy conocido y que dio la vuelta al mundo Fue el matrimonio de un hombre de 40 años Y una niña de 11 que se produjo en Afganistán Además, en estos casos las mujeres suelen ser consideradas un objeto De las cuales se espera que cuiden y sirvan a su esposo Desde nuestro partido político Consideramos que los derechos de las mujeres No pueden ser violados de esta forma En la mayoría de los casos Los problemas tan graves que hay en el mundo Se originan al no tener derechos No solo de las mujeres Sino de todas las personas Pero en este caso Estamos hablando de los derechos de las mujeres Pensamos que con una palabra decimos en general Todos sus derechos Y esta palabra creo que todas la buscamos Es libertad Para ello proponemos acabar con este tipo de maltrato Impartiendo cursos para la formación en valores En los países en los que se llevan a cabo estas prácticas Y presionando continuamente a estos países Para que dejen de realizarse estos actos de violación de derechos Para dicha actividad hemos propuesto un presupuesto de 5.000 euros Señora intelectora Hay asignación presupuestaria Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad Tercer punto del orden del día Moción del grupo de concejales y concejales del partido M por I Sí Marquéses por la igualdad Colegio Marqués Proceda su lectura Doña María del Mar De la comunicación Que en nuestro país En algunas empresas privadas Se discrimina en el salario de las mujeres Cobrando a estas menos cantidad de dinero Por hacer el mismo trabajo que los hombres Nos parece increíble que en el siglo XXI Aún siga sucediendo esta discriminación machista Entre hombres y mujeres Proponemos que las mujeres cobren el mismo sueldo Por hacer el mismo trabajo Solicitamos Primero que el ayuntamiento Supervise los contratos de hombres y mujeres De su personal Para que no suceda este hecho Segundo Que solamente contrate a empresas privadas Que no discriminen a mujeres en su salario Con respecto a los hombres La primera solicitud no tendría coste alguno Ya que la realizarían los propios trabajadores del ayuntamiento Para la segunda Debemos contratar una empresa Que investigue y compruebe la igualdad salarial Que tendría un coste de 2.450 euros Recordad Ser iguales es ser inteligentes Señora interventora Hay asignación presupuestaria Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad G. Colón Procede a su lectura Doña Noelia Carretero Cobo Portavoz del grupo Los concejal y concejales del partido político DIL del Colegio Colón Proponen aumentar la cobertura De los eventos deportivos femeninos En los medios de comunicación Prensa, radio, televisión A lo largo de la historia La mujer se ha visto en situación de inferioridad A la hora de participar en todo tipo de actividades deportivas No solo por el poco apoyo recibido de las instituciones Sino por la escasa cobertura que los medios de comunicación Dan al evento deportivo femenino Esto provoca que las mujeres no ocupen un papel igualatorio dentro del deporte Desde nuestro partido pretendemos cambiar esta realidad Por lo tanto, nuestro partido propone Aumentar la representación femenina en los comités deportivos municipales Aumentar el espacio y el tiempo de cobertura de las competiciones deportivas femeninas En los medios de comunicación de titularidad pública Realizar campañas de sensibilización y fomento de deporte femenino En los centros educativos de nuestra ciudad El coste económico para esta propuesta sería de unos 4.000 euros Sí, señora alcaldesa Hay asignación presupuestaria Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad Quinto punto del orden del día Moción del grupo de concejales y concejales del partido CJI San Joaquín por la Igualdad La situación laboral tanto en Linares como en el resto de España Está atravesando por un momento muy delicado Haciendo pasar a muchas familias por situaciones límites Teniendo en muchos de los casos carencias en productos básicos de un hogar Este aspecto se potencia mucho más en el grupo de personas que hoy conmemoramos Y que en muchas ocasiones se encuentran situaciones de desprotección y desigualdad Como es el caso de las mujeres Para apoyar esta moción con datos objetivos Exponemos Que en el mes de diciembre de 2015 En la ciudad de Linares Había un total de 7.503 personas en el estado de desempleo De las cuales 2.883 eran hombres Y 4.620 mujeres O lo que es lo mismo Un 38,41% de hombres en desempleo Y un 61,59% de mujeres Casi duplicando la cifra Por ello Y con los datos objetivos que hemos encontrado en nuestra ciudad Desde el partido San Joaquín por la Igualdad Proponemos lo siguiente Primero Que el ayuntamiento promueva medidas Para que en igualdad de condiciones Entre dos candidatos A un mismo puesto de trabajo con distintos géneros Se contrate a la mujer Al menos Hasta que las cifras de desempleo entre ambos Se igualen Segundo Que entre dos candidatas Y del mismo modo En igualdad de condiciones Se contrate a aquella Que tenga menos recursos económicos Y tenga situaciones Que puedan llevarle a la exclusión social Como familia monomarental Con algún tipo de discapacidad Etcétera Esta es la moción Que desde San Joaquín por la Igualdad Exponemos al pleno de este ayuntamiento Esperando contar con el apoyo De todos los partidos políticos Se aprueba por unanimidad Sexto punto del orden del día Moción del grupo de concejales Y concejales del partido Api Arrayanes por la Igualdad Colegio Arrayanes La voz del grupo Buenos días Señora alcaldesa Concejal y concejala Así como las Y las asistentes Que nos acompañan Somos el partido político Arrayanes por la Igualdad Y nos presentamos Hoy ante este consejo plenario Para exponerle Una moción Que creemos Deber ser prioridad Y de máxima urgencia Para nuestra mejor calidad de vida Este partido Habiendo escuchado A la vecindad De la barriada De los Arrayanes Y siendo conscientes De la necesidad De crear una conciencia Más igualitaria Pedimos la creación De talleres Ocupacionales Para que los papás Aprendan las tareas Del hogar Y les puedan Compartir con las familias Desde la escuela Estamos aprendiendo Que es la igualdad E intentamos Llevarla a la práctica En nuestras casas Pero no podemos Convertirla en realidad Si nuestro seno familiar Aún no se cree en ella Para ello Podemos también Hacer hincapié En el seguimiento Y apoyo De las niñas gitanas Para que no Abandonemos la escuela Así como la moción De las becas Y ayudas Para que podamos Continuar nuestro estudio Tenemos obligación De ir a la escuela Pero también Tenemos derecho A la educación Todas las mujeres No nos merecemos Tener la moción De luchar por nuestros sueños Sin importar Nuestro género Lugar de origen O etnia Necesitamos Concienciar A nuestra sociedad Que no hemos nacido Solo para cuidar De las casas Y de nuestros hijos O hijas Sino que podemos Y tenemos derecho De hacer algo más En la vida Como despeñar Un trabajo digno Y aunque sea difícil Quien sabe Quizás algún día Podamos ocupar Algún puesto importante Como el que tiene usted Señora alcaldesa Pensar que podemos lograrlo Hará que lo logremos Deseamos ser atendida Y aprobada Dicha moción Así como su Asignación Presupuestaria De 100.000 euros Que se encuentra Detallada En la documentación Previamente Está aportada Por mi equipo Gracias Señora interventora Sí señora alcaldesa Hay asignación presupuestaria Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad SACI Sáfaco la Igualdad El colegio Sáfaco la Igualdad Procede su lectura Don Adrián Sola Nieto Portavoz del grupo Señores y señoras Concejales y concejales Señora alcaldesa Nuestro partido político SACI Sáfaco la Igualdad Traemos a la consideración De este pleno Algunas propuestas Que mejoren la colaboración Y la conciliación Dentro de nuestros hogares Como es bien conocido Históricamente Los roles dentro de la familia Han estado diferenciados Por ser hombre o mujer En el caso del rol de la mujer Este ha estado basado En los quehaceres del hogar Y la crianza Y cuidado de los hijos e hijas Por el contrario El rol de los hombres Ha estado relacionado Con el mantenimiento económico De la familia Sin embargo Los tiempos cambian Y la igualdad Está llegando a todas las áreas Del mismo modo Que la mujer Se ha incorporado Al mundo laboral El hombre se incorpora A sacar adelante el hogar Por desgracia En pleno siglo XXI La experiencia Y los datos Nos muestran Que las tareas Y responsabilidades Del hogar Y la familia Siguen siendo asumidas Mayoritariamente Por las mujeres Esto se traduce En dobles Y hasta triples jornadas Para ellas Además de ausencia De tiempo Para la vida social El deporte El descanso La participación comunitaria O el ocio Un reparto De tareas Equilibrado Es por tanto Un acto de justicia Hacia la mujer Para que cada miembro De la casa Puede ahogazar De su espacio personal Mejorando así El bienestar De cada componente De la familia Por todo ello Para eliminar La costumbre O obligación De que las mujeres Sean las que tengan Que realizar Las tareas domésticas Proponemos que Se hagan unos cursillos Con un bajo coste Solo es necesario Para cubrir los gastos De la persona Que esté impartiendo Esas clases En los que se le enseñará A los jóvenes A realizar las tareas Del hogar Estos cursos Podrían ser impartidos Por cualquier persona Que esté en paro O dispuesta O a enseñar A otras personas Además Se podrían hacer Programas de televisión En los que se explicaran Recetas fáciles de elaborar Para que los niños Y niñas Desde su infancia Aprendan a asumir Sus responsabilidades En casa Proponemos también Que se cree en los colegios Una asignatura En la cual se impartan Clases prácticas De actividades domésticas Como talleres de cocina Costura Planchado Etcétera En los que los padres Y madres Puedan participar Y se lleve Un seguimiento De dicha actividad Por todo esto Solicitamos Que en los próximos Presupuestos Se libere una cantidad De 50.000 euros Que estén destinados A estos fines Señora interventora ¿Hay asignación presupuestaria Para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa Hay asignación presupuestaria Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad Moción del grupo De concejales Y concejales Pi Poveda Por la igualdad Padre Poveda Procede a su lectura Don Adrián Alguilera Torrús Portavoz Del grupo Señora alcaldesa Señoras concejales Y señores concejales Nuestro grupo De concejales Poveda por la igualdad Plantea una moción Sobre el problema De vestimenta laboral Y maltrato en el trabajo Las mujeres Cuando van a trabajar Sobre todo A puestos de trabajo De sector servicios Bares Cafeterías Etcétera Tienen que llevar Una ropa más provocativa Para mostrar su cuerpo Como si fuera una mercancía Esto no ocurre Con los hombres Que únicamente Se les valora Por su capacidad de trabajo Y no por otro aspecto Nuestro partido Piensa que Para que exista Una igualdad efectiva Entre hombres y mujeres Debe valorarse A las personas Por su capacidad Y no por su aspecto externo Este problema Se está observando En lugares de ocio Donde las mujeres Se están valorando Únicamente Por cómo visten Consideramos Que es un desprecio A la mujer Si la mujer reclama Es despedida Ante este problema Planteamos las siguientes medidas Que en la página web Del ayuntamiento Se cree un enlace Donde se puedan denunciar Anónimamente Casos concretos A través de esas denuncias La policía local Las investigue Para confirmar Los hechos denunciados Se elabore una normativa A nivel local Sobre este tema Que plantee sanciones al mismo Elevar organismos superiores Dicho problema Para que lo elegirne A nivel autonómico Realizar una campaña De información A nivel local Sobre este problema Convocar Un concurso De uniformes laborales Para empleados Del sector servicio Premiando los establecimientos Que en su uniforme Se aprecia igualdad El presupuesto De la acción Al realizar Es el siguiente Modificación De la página web Mil euros Campaña publicitaria Del área de igualdad Sobre este tema Dos mil euros Total presupuestario Tres mil euros Gracias por su atención Gracias por su atención Han sido muchos Han sido muchos los logros Y han propuesto medidas Para seguir avanzando En la igualdad Además Habéis conocido Esta mañana Cómo las personas mayores Toman decisiones Para mejorar El bienestar De la ciudadanía De nuestra localidad En este salón De pleno En el ayuntamiento En el ayuntamiento De Linares Muchas gracias A todos Y a todas Por vuestra participación Y vuestro compromiso Procedemos a la votación ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad Décimo punto Del orden del día Ruego y preguntas Si no hay preguntas Se levanta la sesión Siendo las Once y cuatro minutos De este día ¡Gracias!